Feliz Día de la Primavera, primer amigo Cristian, y a todos nuestros amigos televidentes. Empezamos por el Cuaterno, un premio de 2.000 pesos que se fue para el 15.887 de Mari Anselmo, de Brown 1689, 2.000 pesos para Mari, vendió Cosme de Cristófalo. Bien, la Quintina de 2.300 se fue para el 2.531 de Oscar Arangue, Oscar vive en Poletti 1.270, no está el vendedor aquí, pero ganó 2.300 pesos, Oscar de la Quintina. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene, pasamos al tradicional de 4.000 pesos que se fue para el número de cartón 804 de Daniel Vettere, de España 1.104, 4.000 pesos para Daniel, vendió Agencia Lavalle. Y por último los 2.200 pesos del premio Consuelo, se fue compartido entre dos cartones, el primero es el 2.757 de Aníbal Alvé, de Brown 137, 1.100 pesos para Aníbal, vendió Kiosco Alvé. Compartido con el 18.006 de Cacho Gaiteli. Cacho vive en Pasaje 1, 463, Barrio Fonavi, 1.100 pesos para Cacho, vendió Teresa Acosta. Nuestra vendedora estrella. Me aclaran que la Quintina de Oscar Arangue vendió Nelson González. Ah, otro vendedor estrella. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cariadense que la semana que viene tenemos en el acumulado, atención, 38.000 pesos. 38.000 pesos, bolilla 41 en límite, no se lo pueden perder hasta el miércoles próximo. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Gracias!